Atención, concluyó la reunión entre gobierno y Comité del Paro. ¿Qué anunció hay Sebastián? Buenas noches, pues precisamente hace pocos minutos los miembros del Comité Nacional del Paro señalaron que en esta reunión extra no hubo un acuerdo oficial. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, señaló que lamenta que el gobierno no tuviera una respuesta. De nuestros compatriotas, en suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el gobierno nacional es prioritario garantizar también los derechos del resto de los colombianos y no solamente de los manifestantes. Desde el 17 de mayo le solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. Ese requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que este componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores sin condenar los bloqueos. Para el gobierno nacional ese punto no es negociable. reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando con el tema y lo vamos a hacer tan pronto como el próximo 30 de mayo por la mañana. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones del comisionado de paz Emilio Archila. Señaló que el gobierno exige esa garantía a los miembros del Comité Nacional del Paro para los desbloqueos en las principales vías del país y que el gobierno también reconoce ese avance que se ha gestado ya en esta negociación. Sin embargo, recordemos que habrá una nueva reunión y se espera que se llegue a un acuerdo final el próximo domingo. Recordemos también que los miembros del Comité Nacional del Paro han llamado a nuevas movilizaciones.